La vigente campeona necesita reencontrarse con el gol. Alemania necesita una victoria contundente contra Corea del Sur para evitar sorpresas de carámbolas que la dejarían fuera de los octavos de final del Mundial 2018. Para ello, los de Joaquín Lowe saldrán con todo su arsenal desde el primer minuto. Los encargados de reencontrarse con el juego que les llevó a ser campeona del mundo son Manuel Noya, Youni Sektor, Mats Humens, Timo Berna, Niklas Suele, Sami Kedida, Toni Kroos, Mesutofi, Marco Reus, Leon Goretzka y Joshua Kimis. Por parte de Corea del Sur, los encargados de saltar al campo en el arranque del encuentro son Hoya Nguo, Lee Jong, Jung Joong Sun, Son Eung Min, Koh Hacheol, Hong Sun, Jung Wooyoung, Lee Hesun, Mun Seon Min, Kim Joong Won y Yang Yunso. Si Suez se logra la victoria y Alemania, por su parte, hace lo propio contra Corea del Sur, el triple empate en la primera plaza se debería dirimir por Golaberi, por Fair Playo, de seguir la igualada, con un sorteo. Si, por contra, México vence a Suecia y Corea del Sur también logra el mismo resultado contra Alemania, la igualada total estaría en la lucha por la segunda posición.